El momento de vivir en un fraccionamiento privado y con el mejor equipamiento llegó con el November Sale de Casas Haber. Aprovecha sorprendentes bonificaciones de hasta 150 mil pesos. Te esperamos este domingo 22 de noviembre en nuestros fraccionamientos Privadas Diamante, Quebec, Privadas Borneo, Cumbre Sandara y Cumbre Salegro. Casas Haber.